...dentro del bloque de derechos humanos, estos dos derechos sociales, educativo y sanidad, y vamos a empezar con la sanidad. Antes deciros, por si acaso, porque alguien me ha preguntado, en las conferencias están grabando y que se suben a la red, están subidas desde los tres últimos años, y ahí podéis encontrar, y podéis encontrar todas, las subiremos, cuatro o cinco días, estarán subidas, y están en la página web siguiente, van a estar las conferencias grabadas. La página web es Cursos Verano, .wordpress.wordpress.wordpress.com Wordpress es uno de los, para hacer blogs más gratuitos, más utilizados, cursosverano.wordpress.wordpress.web Como he dicho esto, continuamos entonces con la siguiente conferencia Derechos Humanos y Sanidad de la Crisis, Alternativas e Insanidad a cargo de Guillermo Rencueles, que es psiquiatra, profesor de la Universidad de Oquilio y de OT, premiado por la Real Academia Española de Medicina y por la Asamblea Española de Neuropsiquiatría y autor de Evolatría del año 2005. Como veis, casi todos los retrasarconentes que han estado tienen algún libro de referencia que solemos hacer aquí, también podemos ir en el índigo, en el curso de aula. Guillermo es licenciado en Medicina por la Universidad de Salamanca en el año 71 y doctor de Medicina por la Universidad de Sevilla en el año 80 con una tesis sobre la izquierda freiriana. Inició su trabajo en el 72 como médico residente en el Hospital Psiquiátrico de Oviedo. Allí participó en un movimiento antipsiquiátrico que promovió la transformación de la asistencia a los enfermos mentales de lo que provocó una dura represión del gobierno franquista y el despido de la mayoría de los médicos de ese centro. Desde 1980 trabaja en Estudias como psiquiatra de Insan. Entre 1980 y 1989 fue profesor asociado en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Oviedo. En 1989 se incorporó a la UNED como profesor tutor de Psicopatología en el Centro Sociológico. Ha sido impulsor de la Asociación Española de Miembro Psiquiatría la cuya directiva parece vencido. Tiene publicaciones en una docena de libros en diversas editorías españolas y casi en la centena de artículos en distintas revistas. Por algunos de esos trabajos ha sido premiado por la Real Academia Española de Medicina y por la Asociación Española de Miembro Psiquiatría. A partir de los años 90 participó en los grupos antivitalistas que promovían en su misión y volvió a colaborar con colectivos y medios de comunicación de la inquieta. Además, estive regalmente en el periódico Asoliano de la Nueva España. Muchas gracias por la presencia y por el esfuerzo de venir y estar con vosotros a la Universidad de la Casa. Gracias a vosotros por la sección y a veces como no se han visto como dice Enrique en la sala. De lo que os quería hablar, un cumulado se ha alargado un poco por juntar lo que hablo Enrique con lo que hablo yo para que no sean como calderadas así de saberes que os tiramos encima. Pero ya le ha hablado y dice bueno, si la educación está tan mal, si es tan evidente de que vamos a volver a la educación del franquismo, si eso también vamos a una regresión masiva y la demagogia está en los hechos ¿por qué somos tan poquitos los que no revelamos? ¿por qué la derrota no es una simple derrota de esta ley que nos va a mencionar de lo que incide lo que es nosotros? Y un poco la tesis que quería compartir con ustedes sería que la derrota del pensamiento de tierras, la derrota de la posición de un pensamiento igualista, mercantilista es muy anterior. Es decir, decían Enrique ¿cómo es posible que acerpen los chicos ahora una asignatura que sean emprendedores? Porque yo creo que porque esa esa visión de autoexplotación que uno tiene que autoexplotarse que uno tiene que gestionar sus propios capitales es muy anterior a una noción de normalidad de Freud es muy parecida a esa un buen un individuo sano a ver que no se vaya a deprimir cuando tenga un duelo es muy capaz de invertir y desinvertir sus afectos lo voy a comentar más adelante y podríamos seguir con el resto de las cosas que se tolean es un poco lo que obería yo de ustedes es el nivel de esa derrota es el nivel de cómo se ha impuesto el capitalismo no en el mercado no porque yo no comparto la hipótesis de rique que simplemente que en Génova hay unos tíos muy listos que hay que hacen propaganda y eso sino creo que el nivel de la lo que ha sido muy anterior que vivimos en un capitalismo psicológico que vivimos en nuestra desumisión de ser triunfas de ser triunfas de consentida de que en contra de lo que decía un amigo de ayer 15 que todavía no es un enojimiento con futuro que necesita decía Lenin que la revolución no es un paseo probable en Dianés la revolución exige unos sufrimientos terribles una lubeza lo digo sin ningún ánimo de la boca y lo que hay que hacer todas estas movilizaciones que ha hecho pero sabiendo un poco que reconstruir nosotros reconstruir un deseo revolucionario no es una cosa fácil y quiere reconocer saber ver el corte donde se ha cortado ese abrir los ojos abrirse a la gente a esa sociedad absolutamente injusta esa escuela absolutamente injusta requiere una reflexión a lo mejor un poco masculina vamos a ir lo primero sería la reflexión de los derechos humanos yo creo que la idea de los derechos humanos requiere saber que no se tienen derechos humanos como se tiene hígado o se tiene nariz o algo parecido derechos humanos se conquistan y cuando no tienen detrás una estructura económica son un mito Robert Castel un sociólogo francés un amigo del pueblo de siempre que se ha muerto este año tiene dos artículos yo creo básicos uno se llama Metamorfosis de la cuestión social y otro porque la clase obrera trató la fe los dos tienen que ver con los derechos humanos fue que un poco Godfog vivieron los que llegaron a las párritas en la primera industrialización pero empezaron a vender su fuerza de trabajo y sintieron eso tan horrible aunque nosotros estamos acostumbrados que es cortar la vida en tiempos y venderlo por dinero en transformar la vida en dinero fue el horror de los horrores que hubo suicidios o que están yendo suicidios ahora en España la teoría de industrialización fue un horror de suicidios de masas paseando por aquí y encima esos trabajadores que llegaban del campo y tenían que ir a vender su fuerza de trabajo por las plazas más o menos les decían que tenían derechos que tenían derechos humanos coinciden las dos épocas Robert Castell cuenta un poco como si no tienes futuro si no tienes unas seguridades absolutas si no puedes planificar tu vida desde la escuela a la santidad a la ejer esa noción de derechos que son si consiguen los derechos humanos los trabajadores consiguen los derechos humanos y pueden plantear unas biografías que tengan sentido que pueden ir a la escuela en la medida que saben que van a tener trabajo pueden trabajar y planificar su vida y elegir una cosa a otra ser individuos si de alguna forma tienen unas seguridades en un momento que desaparecen esas seguridades el estado del precario del precariado que os espera todos vosotros es una de esas situaciones la vida se transforma en otra cosa no se tiene de hecho la vida se parece más decía Robert Castell a la vida de los bohemios no se sabe si el año que viene voy a tener trabajo o no si voy a cobrar como los artistas antes de alguna forma entonces decir que se tienen derechos si tienes esa serie de seguridades si no se entra en un proceso de salariar que llamaba Robert Castell si no se tiene seguridad de que en la vejez vas a tener un subsidio de que si te pones enfermo vas a tener unos recursos que te amparen los derechos humanos son un cuento son un mito racionalidad que lo tienen únicamente como también decía muy bien Enrique antes los que son propietarios de algo los propietarios si tienen derechos humanos la clase obrera llegó a tener derechos humanos y a construir sus vidas con derechos humanos con unos gustos particulares en el momento que tuvo esas seguridades en sus vidas en el momento que esas seguridades empiecen a desaparecer esa noción de derecho humano a mí me parece muy floja y que contribuye y contribuye a encubrir el horror de la sociedad que os espera precariado se puede tener todos los derechos que se quiera pero si esos no se basan en unas seguridades cualquier biografía se va a parecer ya digo a ese viejo liberalismo aquel viejo horror de que un ánimo que lo escriben muy bien en la gran transformación que le construye el fascismo también como un ánimo lo ve positivamente por aquí el sufrimiento del fascismo en el sentido de que ante aquel propio mercado aquí el da ventura la tocha y el trabajo los más cargas decían bueno por lo menos concebemos la familia municipio capital no le agarrizo todo el rastro humano de derechos los derechos de la familia pero una fórmula por ser importante volver a retomar eso por muchos derechos que se nos den y eso no se basa en algo material es absolutamente el segundo artículo de Castell cuando la clase obrera perdió una partida tiene que ver con la desafiliación cuando se habla de exclusión social de imaginación son términos bastante esotéricos y las ciencias sociales también los tratan de forma bastante esotérica porque Castell dice que se pierde la pelea la pelea social en el momento que se desafilia en el momento que uno se desafilia que no está unido a sus iguales en el trabajo pero también en la vida cotidiana en la forma propia de los que sean católicos en ese momento que se produce un proceso de desafiliación y se individualiza uno es de nuevo un proceso imposible de hacer imposible de hacer si no se tiene propiedad por lo que se demuestra un poco esas patologías que vemos en los barrios y que veis muchos en la escuela los que sois escolares de los que no se pueden individualizar porque no tienen con qué esos jóvenes que son un poco delincuentes un poco toxicómanos un poco malos estudiantes buenos estudiantes que no llegan a ser individuos porque viven a salto de matra como decía antes y lo contrario la violación por exceso toda esa patología que vemos mucho los psiquiatras es lo que se llama la personalidad nazisista esos que solo venden sus necesidades propias al margen de todos los demás que sus únicos contactos que tienen una especie de sociofobia no tienen fobia a la sociedad y viven como decía más en el lado cálculo de los en las dadas a las dadas del cálculo egoísta no en el narcisista que es lo que más se ve o lo que más tiña en la patología psiquiátrica tiene que ver con esa estructura de personalidad vive sus deseos es un buen respaldo sus deseos desde la cama los negocios solo piensa cuando decía que los valores no importan eso no es que los valores ya están liquidados psicologismo y el empirismo bueno o malo en el hombre según si muy frec es bueno es lo que después que he hecho me siento bien después de haberlo hecho malo es lo que después de haberlo hecho me siento mal no si yo digo es bueno luchar contra la reyber eso es una propaganda significa siempre a mi me gustaría que luchases contra la reyber pero bueno o malo en el hombre es indefinible no sería a mi me gusta el deseo mantener el deseo sería la única norma moral para hablar de la sanidad por eso me parece útil también la psiquiatría los procesos como se ha llegado a eso si decía yo que los de Génova hayan sido los artífices de esa derrota lo que me parece que la psiquiatría la psiquiatrización los procesos así de psicologización forzada de las poblaciones primero son los economistas que no son los grandes no son los grandes sino empiezan a hablar ahora de economía de la conducta una especie de síntesis a la que veo y aburrido de los economistas ya no hablan de los tipos económicos sino hablar si es bueno tener una mujer y un amante si es bueno bajar el zapato es más útil bajar la tapa del baño si es útil pues mil cosas que podemos ver si por ejemplo es moral o inmoral llevar si moraliza o inmoraliza y el tal las falsificadas son cinturón falsificado esas cosas son las que habla Cáñano que fue el premio Nobel de Economía y que hace una síntesis perfecta con los como con el psicoanálisis para definir eso que Reyni llamaba la dictadura del mercado el cambio de la dictadura del mercado es que no se hace con las armas no se hace desde los despachos sino que se hace desde nuestro interior nos convierten a todos de alguna forma energistas en calculadores racionales la corzón de alguna forma pasa por ahí y la santidad mental Rosano Rosano también pasa por ser un buen inversor en un buen inversor adjetivo y nos hace huir uno de los términos que justifica todos esos impulsos a la rivalización que es la figura del free rider la figura del free rider sale todos los manuales de Economía como la figura que va por todas las instituciones sociales y por todas las relaciones sociales tratando de sacar lo máximo posible de esa relación y darlo lo menos posible es la figura que inmoraliza entonces cualquier si voy a la seguridad social la urgencia si está llena con un montón de gente que sirve el interés sobre la cabeza aunque es un servicio público que no sirve porque está de alguna forma infiltrado por esos free rider por esos borrones y se aprovechan y también en lo ético cuidar de sí significa que si voy con fulanita no me saque no me saque más afecto del que yo le doy de alguna forma hace el cuerpo muy bien y por eso en la parte de la psiquiatría los procesos de psiquiatización como he dicho una disciplina buena para la medicina la pérdida de derechos humanos y también ese nuevo espíritu del capitalismo los enfoques que se decía aquí la teoría del capitalismo no tenía espíritu y naturalmente que existe economía que nos coloca en un cierto en un cierto sistema de precios y que de ahí y en un sistema de poder no de los del Estado y que de ahí nace todo yo creo que no que precisamente porque tiene un importantísimo espíritu el capitalismo por lo que como decía uno de esos economistas Karina la lucha de clases existe y ustedes van perdiendo por 10 a 0 vamos ganando absolutamente nosotros entonces un poco podíamos empezar viendo cuáles fueron los primeros errores en ese proceso de sanidad pública aplicado a la psiquiatría que fue el proceso que protagonizó mi generación que fue la lucha contra los manicomios que de alguna forma que es un pleno ideológico que teníamos allí con una pared de victoria hoy no hay aquí en las manicomios se transforma en una de la vuelta y con una disciplina que antes era mínima los que antes iban a psiquiatra y iban diciendo yo no estoy de psiquiatra yo no estoy de psiquiatra y ahora las salas de espera psiquiátrica tienen unas colas que rígues ¿cómo ha pasado eso? ¿cómo ha pasado una disciplina que apenas ha descubierto nada de todas las disciplinas médicas la psiquiatría es la que menos avances ha tenido ¿cómo de alguna forma se produce esa medicalización extrema? Tengo que hacer todo el proceso con brocha con gorda porque si no no nos da tiempo mi generación entonces lo que se planteaba en la que el Estado fundamentaba los derechos humanos era el fiano era el manicomio los locos por definición eran la pornazismo que después de haber sido liberados de las cadenas eran vueltos a encerrar sin que no hubiesen hecho aparentemente ningún delito y de hecho el código penal los códigos penales democráticos les privaban el pensamiento del loco era imposible la libertad del loco era imposible y se creaba una serie de instituciones para el fiano que servían de alguna forma para el imaginario social para enseñar que no te podías pasar que si pensabas de una forma mala podías acabar en la casa o en el manitón pero de alguna forma el gran escándalo de los años 60 tampoco fue esa una institución ajena a los derechos humanos una institución donde en teoría por su beneficio los grupos estaban enfermos mentales y a mi generación le tocó coger esa cita con historia luchar por los derechos humanos de esas personas porque la justificación de que eran enfermos lo que descubrimos fue que era una mentira una de tantas racionalizaciones para la elección porque se veían en los manicomios cuando llegamos allí la generación de los 70 era lo que Franco Basarria un psiquiatra mítico en la época llamara el toble de la exagerad americana un ejemplo de la ira yo creo que en uno de los manicomios que no nombré que era ciego azuelos y que en cambio una persona a la que quiero agradecerme había vivido la abuela una protogeminista que mató a su vida y tuvo el detalle de que la alarma en una posta en ese manicomio estaban clasificadas por los síntomas los pacientes se decía por ejemplo el pabellón de violentas hubo que hacer una hora porque venía bajo el pabellón y estuvieron los médicos y los secretos las monjas y la ministra dieron la verdad de Dios aquí las violentas estas que están atadas no las repartamos por el resto del nuevo ser de los pabellones se da a la educa aquí me parecía un síntoma de la enfermedad mental que la violencia en el momento cesado aburrieron por los distintos pabellones desapareció no era un síntoma de la locura personal de esas personas sino que era algo creado por el pabellón de violentas manicomio de alguna forma creado no la locura real sino un doble de la enfermedad mental en el propio encierro todo aquí lo que habíamos estudiado en las facultades la serucenia catatónica en realidad estaba provocando en los zoológicos muchas conductas de los chimpancés que no son conductas de los chimpancés sino de la jaula la tarea entonces se trataría no de curar todo aquello que habíamos estudiado nos ponemos de los chimpancés de los chimpancés de los chimpancés de los chimpancés no nos servía propiamente porque lo que había la forma de curar aquello que se veía en los manicomios no era emplear técnica de psicoterapia ni mejorar los psicofármacos sino era destruir la institución ¿no? abajo los muros de los asilos fuera los locos los locos a la comunidad fue de alguna forma ya que no la tarea de esa generación que a su vez produjo saber decía antes Enrique el movimiento y su miso muchas donde el movimiento antimeditalista de las teorías del movimiento antimeditalista se basaban también en uno de los sociólogos míticos de la época Kozma que decía que hay muchas instituciones que se llamaba instituciones totales que están destinadas a destruir el alma de sus internos una era los manicomios pero otra era el ejército luchado contra esas formas de secuestro de tutela de los jóvenes se extendió de los manicomios a la calle y a esos movimientos indagadores de alguna forma la hipótesis central que había o varias de las hipótesis centrales todavía están pesando sobre las actuales de la rota a mi juicio y fue un problema de optimismo de creer por ejemplo al sacar a los enfermos del manicomio dan a tener una autonomía dan a ser personajes autónomos y verificar la autonomía que creo que uno de los grandes errores del nuevo espíritu del capitalismo que ha calado profundamente todos nosotros es ese mito de la autonomía que hay que ser autónomos que hay que depender de los demás es malo los locos evidentemente dependían bastante de los demás pero es que todos dependemos esa ideología de que no somos una especie de dependiente cada vez que tenemos una gripe que no lo hizo a tener pues dependemos de quien tenemos al lado si se pagase el precio de una madre o un cuidador familiar para que a veces se rompe un brazo un chico en esas teorías de que es la sanidad que son los cuidados marcenarios que es el sistema marcenario que cuida a las personas es radicalmente falso cuando colocamos los enfermos fuera de las instituciones de alguna forma tragamos con ese mito de la autonomía que no procedía y no procedía de que salía como socialista y de alguna forma fue catastrófico fue catastrófico porque la siguiente institución que habíamos que habíamos indicado era la familia que decíamos que bien los comunistas los libertarios siempre fuimos antifamiliaristas que bien que el capitalismo nos está retirando este sistema anacrónico la familia las madres estipoprenógenas los padres estipoprenógenas no no directamente la sociedad va a acoger a los enfermos mentales les va a dar de hecho el trabajo no más solidario va a ser una sociedad corredora naturalmente las asociaciones vecinas cuando empezamos a hacer pisos para arruzar mentales empezaron a denunciarlos los trabajadores jamás admitieron en contra de una película mítica sobre la experiencia de Cristiano Corazaga a trabajadores que no tuviesen rendimientos sobre la ley y de paso se produjo esa liquidación de todas las estructuras que creaban que creaban masa social como la familia yo creo que es una problemática y que de alguna forma preivindicar actualmente los derechos humanos en esa vida requiere ir por un lado no despilleto nada como aquel barco de los dedos hasta que no tengas un más que no destruyas nada porque lo que hace el capitalismo es el milismo nada vale todo fluye como vamos a ver destruir cualquier estructura acogedora cualquier estructura que sirva definitivo en este periodo terrible es hacer es hacer que el capitalismo no se estuviese limpiando las estructuras anacrónicas de la familia de las redes sociales de apoyo mutuo de la religiosidad sino que eso era lo que quería como vamos a ver un capitalismo que se va a definir como una sociedad líquida como dice esa colaboración o esa ceguera esa ceguera frente a lo que se nos venía encima ese optimismo sobre la red de sed sobre la red de solidaridad exportana que las veíamos como anacrónicas y que siempre teníamos que fuéramos son medios sociales que fuese el Estado que no tendiese esa dependencia sin negar eso porque negar eso es decir como en el discurso de mi homónimo el príncipe Guillermo de Holanda de que tiene que ser esa solidaridad que es sustituida de la red del Estado del Bienestar es un cinismo absoluto es como cuando se hace con los países del Tercer Mundo se les roba todo se les destruye todas sus riquezas y cuando ya no tienen dinero también y ahora a ser buenos buenos gestores buenos capitalistas requiere de alguna forma las dos cosas esa base económica pero también esa red es esa red es que de alguna forma mantenga el trabajo no mercantilio pero de alguna forma la psiquiatristación empezó en ese momento la psiquiatristación empezó a ser no cosa de locos sino cosa de gente que estaba fuera del hospital psiquiátrico y a la vez apenas entrar de hacer cuerpo como decía con una cierta economía ¿qué había pasado? ¿qué había pasado para que los psiquiatras que damos gente o psicólogos de lo que está más lejos posible mejor a ser esos sujetos ya digo que tenemos todas las semanas yo creo se ve muy bien cuando se ve cuando los procesos de vuelo que va a ser uno de cuando había antes una catástrofe morían 15 o 20 personas lo normal era que las redes espontáneas empezasen a funcionar los vecinos apoyaban pero cuando se produce un proceso una catástrofe de ferrocarril o lo que sea mandan una legión de psicólogos unos desconocidos que no saben no conocen a esas familias como algo que siempre habíamos sabido hacer que era por nuestros muertos es colonizado por unos expertos que en teoría saben de eso digo en teoría porque podemos ver que no saben ni de eso ni de casi nada básicamente porque tres epítetos nos dan tres marcos nos dan un poco la razón de todo eso la sociedad como decía Roma se adecuaba no quedaba no quedaba con quien hacer bueno no quedaban esos víctulos espontáneos muchas de esas personas esas familias que van a ver una catástrofe se les pregunta psicólogo psicólogo o cura porque no hay otra no hay ninguna red social que los apropie el modelo de individuo en que ese proceso de mercantilización formal lo haya hecho un individuo como dice Roma no es como un barco que hoy tiene una relación con uno mañana con otro hoy tiene un trabajo no hay nada continuo no hay ninguna red que de alguna forma le pueda pueda al eso la sociedad de riesgo como dice Peck una sociedad que si te da una represión un divorcio y desando el trabajo fácilmente puedes acabar en la calle y no es un día al mismo tiempo que se vive como lideradora un gran guides es el gran teórico de lo bien que está y que podía haber sido nuestro ideologo y de tono por primera vez vivimos en unas relaciones puras yo no tengo que ser arquitecto como papá ni médico como mamá ya puedo ser obsesco si quiero en lugar de casar una vez me puedo casar cinco o seis por primera vez dice Guides vivimos en una sociedad que le llaman a relaciones puras eso a que lleva pues de nuevo aquel único que puede escuchar en un momento duro es un psicólogo o un psiquiano Guides lo acepta bueno pues si efectivamente me dice a Guides esos profesionales porque esa libertad los ejemplos que pueden ser muy divertidos porque dice que es la visión sexual por ejemplo uno de los peligros que tiene esa sociedad de las relaciones puras pero una sociedad así donde también como ese en todo lo público es visto como algo ajeno a la autenticidad estas relaciones auténticas no son las que llevamos en público son las que llevamos en privado y las que hay que buscar no que cambiamos de abeja o de relación de alguna forma requiere un soporte de esos técnicos que no se sabe bien que son una sociedad terrible presidida por el mercado con riesgos líquida donde los únicos atractivos son esa especie de relaciones puras que pueden acabar si sé que es un insiponalista predireto y dice que esas relaciones puras acaban con esas ceremonias que se hacen en San Francisco que es el masturbatón de los que son santanderos hacen no presentario modelo de esa relación pura es esa masturbación en grupo de 10 12.000 personas en el que ese placer solitario se ve como epítome como síntesis y de la otra una sociedad sí requiere requiere de algún soporte de algún soporte de datos ¿por qué Freud ¿por qué sincronalisis y por qué son nuevos economistas? ¿por qué recubrir a ellos? yo creo que Freud da un soporte evidente a por lo menos a dos de esos episodios ese del calculador afectivo dice Freud a ver ¿en qué se diferencia una persona que cuando se le muere por la pareja o una persona querida o pierde un trabajo cuando tiene una desgracia ¿en qué se diferencia una persona que se deprime que tiene un síndrome clínico de depresión de alguien que tiene un duelo normal que es el criterio de normalidad que de una normalidad para Freud es el del bueno y persona persona sana es la que saca el afecto después de llorar unos meses de la persona que se le ha muerto del trabajo de la vocación que ha tenido es capaz de desinvertir ese afecto ese cariño de esa persona depositar un periódico de sí mismo y volver a depositarlo en otra persona se ha curado en el momento que hace ese duelo es un depresivo si está llorando continuamente si está llorando continuamente la pérdida si no escapar a reponer esa pérdida si lo veis es un modelo que va a casar muy bien con el modelo de los de los economistas que vamos a ver que caminan y son medios psicólogos medio economistas segundo gran aporte del capitalismo al estudio del capitalismo de Fez es esa insistencia en la defensa de los horrones pero en un estudio de sociología le importaba mucho la sociología pero se encontró con enfermos especialmente uno paradigmático es el enfermo mejor estudiado en la historia de la secretaria que se llama el hombre de los lomos lo va a ser un noble ruso que tenía mucho dinero pero al final se arruinó y fue el detrato gratis e incluso buscaba algo de dinero para darle a esa persona los psicoanalistas que volvieron a estudiar porque el hombre de los lomos fue estudiado por tres psicoanalistas más hasta los ochenta y pico años que entiendo dijeron que el haberle tratado gratis y el haberle dado dinero había producido una una malaria moral en ese caso se había convertido en un borrón que mentía falseaba tenía dinero y le decía Freire que no tenía para que le pagase Freire fue uno de los teóricos de la cura pagando del cheque de alguna forma toda cura que no lleve inmediatamente un pago la realidad de ese proceso de malaria moral iba a ser de alguna forma incaminable de alguna forma casada otra vez con los principios así con los principios del liberalismo se insiste de que el dinero moraliza que vamos a ver en otros en otros economistas bueno desde ese aspecto la existencia en el Friire en el Neuro colonizó todas las ciencias sociobiología por ejemplo dice que sociedades que no previenen a los borrones los gorilas que de alguna forma no saben ejecutar a los que nunca despiojan pero se dejan despiojar y tienen muchísimos hijos son sociedades de gorilas que desaparecen y de nuevo fue una vía de penetración la sociobiología y los economistas se suelen llevando y entrado por si fuera poco en escena esos economistas de la conducta primero fue Kahneman que empezó a describir el secretario Reiser de los psicólogos fue psicólogo de las fuerzas aéreas israelíes antes de hacerse antes de ser economista y como digo premio no había el canal hay un experimento de aprendizaje que incluso se ve todavía en los últimos que es que el refuerzo positivo empeora las conductas de aprendizaje y el castigo las mejoras pues el primer descubrimiento de que era un disparate los vuelos decíamos cuando se felicita un piloto de combate israelí inmediatamente el vuelo siguiente es peor tiene periodos de rendimientos que el anterior en cambio cuando ha hecho un vuelo muy malo y el superior de la línea tiene un rendimiento mejor evidentemente lo que dijo es aquel fenómeno de regresión a la media y que lo que ocurría en los psicólogos que interpretaron completamente eso es que no sabían funcionar con probabilidades que el pensamiento humano en general tendía a la narración y que era un pensamiento muy poco capaz de matematizar los rendimientos entonces esa teoría del electro racional tenía que ser matizada que a mí no me empezó el primer hombre se lo da por un experimento muy sencillo muy si hacemos unas entradas que cuestan 10 euros para el próximo concierto seguramente no sacamos otra otra entrada que no nos gastamos esos 10 euros porque tenemos una especie de aversión a las una aversión a las teorías en cambio si perdemos 10 euros cuando vamos hacia la taquilla sacamos la entrada eso eso tiene más consecuencias las reales en general para los procesos de sugestión del mercado si nos dicen que en una operación tiene éxito el 75% de los casos seguramente nos someteremos a ella si nos dicen que el 25% muere seguramente no nos someteremos a ella ese efecto marco esa capacidad que tiene la mente humana para autoencarnarse empezó a aterramarse con estudios de economía que ya digo no eran grandes planes sino que acertaban al escribir nuestra intimidad todas esas cosas que decía moraliza dinero porque si aquí hay 5 bolígrafos como esta y 5 monedas de un toro de 0,5 euros y no consideraré moral robar el bolígrafo el camino se le ocurrirá o a casi nadie se le ocurre coger el dinero por lo tanto la transacción económica moraliza soy más capaz de robar el bolígrafo independiente en todo lo que os comentaba antes es mejor tener una sola relación de pareja o es mejor tener como una sorpresa es mejor tener una fija de tanto si acaso falla la primera los hombres es más es mejor economista de la conducta que no bajan la tapa de la parte porque lo va a utilizar sin bajar que la mujer tiene intereses y la gente yo ya digo hay libros que van a preguntar a su economista de cabecera y las trampas de deseo no ir a un bar y para pedir la comida descubren como nos sugestionan como de alguna forma si uno pide el pescado que íbamos a pedir nosotros ya no lo pedimos que hay una recogida llevar escrito lo que vas a pedir al restaurante pero ya hay pues solían un montón de juegos el más disparatón parece a mí de las razas falsificadas de un experimento de cómo llevar razas falsificadas te hace más deshonesto te hace las trampías más como con paz requieren cierto detalle pero de alguna forma el final de todo eso son unos juegos unos juegos económicos trabordíficos que seguro que es el que tiene en la cabeza nuestro ministro de economía que es el reparto desigual un reparto dos juegos eso es el reparto desigual como dice siempre el reparto desigual es lo que se hace en realidad con los presupuestos si por ejemplo Enrique dice yo soy vuestro juez y él y Guillermo se tienen que repartir 20 euros se lo pueden repartir como les darán pero si yo yo tengo que decir cómo se reparte y el reparto puede ser todo desigual que yo quiera si no nos ponemos de acuerdo él y yo en el reparto el dinero vuelve a mí vuelve a mí ese juego muestra la tolerancia a la desigualdad si él no es una decisora racional si es dignamente racional aunque yo diga 15 para mí 5 para ti ese experimento está hecho si es racional mejor tener 5 euros que nada que robárselo todos la tolerancia entonces a la injusticia como mecanismo es el juego que es con el que hacen todos los todos los todos los presupuestos que acaban de hacer es la presencia del de la economía del hombre del hombre económico la otra es la es el de una mente prodigiosa que es joder a tus vecinos lo siento pero se llama que es también un juego de eso como para progresar hay que joder a que san o hay que hacer alianzas continuamente es un juego de estrategias algunos programas de esos de la tele de la tele que está basado de hecho la BBC hizo uno que contrató a Arturo entonces de alguna forma si lográis seguir ese pensamiento a lo mejor tan disperso que os estoy proponiendo las derrotas se han provocado porque de alguna forma coincide muy bien coincide muy bien esa sociedad líquida con esta ideología en la que se mezcla el control la descripción de la descripción de cómo somos y además eso es como penetra como penetra la psicología y la psicoterapia de todos los ámbitos si recorres cómo se había formado la clase trabajadora se había formado porque se sabía que al trabajo se iba a que le explotasen a uno las nociones de explotación han desaparecido en cuanto relación estructural lo que se hablaba es de bossing de mobbing de el patrón ya no es un explotador no hay una relación de explotación sino que es una relación de persecución no hace falta entonces tener solidaridades horizontales solidaridades con los compañeros como antaño se tenían antaño desde la escuela se iba a la escuela a aprender a trabajar a aprender resistencias a resistir a escaparse a ir al pater a tirar del lápiz a la maestra sino que hoy se interpreta el sufrimiento en el trabajo en términos psicológicos necesito psicólogo o necesito cometer empresa es una pregunta ociosa necesito casi ser psicólogo cuando me siento trasferido con la pie no veo que está cumpliendo su función el capatazo el patrón sino que lo individualizo ha penetrado tan profundamente que esa psicologización y todas esas fases podemos aplicarlo a todo ese proceso de psicologización en los que las clases populares hemos perdido la batalla y lo legal pues la penetración y desde lo legal a lo moral es absolutamente evidente cada vez que vemos un periódico no hay juicio que no haya que decidir cuanto de loco cuanto de crimen tiene una persona de alguna forma esa penetración de lo que era radicalmente malo no fatal era radicalmente malo cuando oyes a un psiquiatra o un psicólogo parece un proceso así de enfermedad de mediaciones hay siempre mil y una estrategias para pasar de ahí pasar de lo que es legalmente malo a lo que es éticamente bueno o malo disolver la ética en la psicología de nuevo parece un proceso como digo claro y enseñar valores no se dio muy bien como se enseñan valores cuanto desde la psicología varios de los de las terapias racional-pognitivas que son predominantes hoy en los consumidores si hoy son psicólogos normal si no son ricos si hoy son psicoanalistas hay una terapia racional-pognitiva uno de los artículos fundamentales de la terapia racional-pognitiva es bueno o malo no significa nada en el hombre y una de las tareas de la psicología racional-pognitiva es mostrar que esas categorías conducen al sufrimiento hay que ser como digo adaptativo en el sentido de que bueno o malo significa aquello que después de hecho no nos hace sentir bien o sentar mal algo que estratégicamente nos va a llegar a la casa pues bueno eso hay que tenerlo a cuenta pero no porque internamente bueno o malo signifique algo en el hombre de alguna forma esa penetración de la psicología en las categorías llevaban los psicólogos líneas epigenéticas saber lo que es bueno o que es malo era algo que sonaba como es amarillo es verde antes en el hombre y una disolución de eso enseñar en la escuela a mi me parece difícil otro pues se vive en los ciudadanos en varios aspectos de la vida cotidiana como se coloniza prácticamente toda la vida cotidiana con los con esas técnicas y con esos fármacos que también tendremos que hablar de ellos para hablar de esa vida sufrimiento por ejemplo cotidiano de los trabajos dolor que acompaña la vida cotidiana muchas veces se fuerza no es tanto que haya una pejumbrosidad en la de las masas como dicen muchas veces los capitalistas que van sin tener por qué al médico al dermatólogo se quejan de fibromialgia o cosas así sino que de alguna forma ese dolor de la vida cotidiana es una peluquera que tenga que mantener ese calor en ocho horas seguro que le duele todos sus ojos pero en lugar de reconceptualizar eso en función de sus condiciones laborales de sus condiciones de trabajo se fuerza no se fuerza de alguna forma a que se lo cuente en un recuaje médico y a entrar en esos disparates